Tenemos información de última hora con nuestra compañera Karen Juárez, ya que se habla de una persona asesinada en un asentamiento de la zona 6 capitalina. Karen, adelante con los detalles. Amigos de Noticiete, efectivamente, buenas tardes. Nosotros nos ubicamos en el asentamiento de la colonia Los Ángeles. Este es ubicado en la zona 6 capitalina, donde se ha registrado un hecho armado, donde una persona ha resultado fallecida. Él responde al nombre de Ángel López. Según familiares que ya se han hecho presentes a este lugar, lo identificaron con ese nombre y señalan que él estaba visitando a su mamá, quien reside en este lugar. Hasta el momento no se tiene la edad de la persona que ha fallecido, sin embargo, la esposa ya ha venido a identificarlo, a identificar el cuerpo a este lugar y se encuentran a la espera del Ministerio Público. Nosotros hemos podido observar durante el recorrido que hemos hecho en este lugar, en esta escena, que hay varios rastros de sangre tirados desde la entrada, donde se cree que fue allí donde se realizó directamente el ataque en contra de esta persona, que hasta el momento no se tienen los datos donde recibió los impactos de bala, porque estamos a la espera del arribo del Ministerio Público para que pueda realizar las pesquisas correspondientes. Es entonces así en la entrada de este lugar donde se cree o se conoce que se da el ataque en contra de Ángel López y él busca o viene descendiendo en esta área para el asentamiento, por lo que se observan varios rastros de sangre en las gradas de este lugar. Hasta el momento los bomberos municipales llegaron al área para poder verificar los signos vitales de la persona, pero lamentablemente ya se encontraba fallecida debido a la gravedad de las heridas que tiene en el cuerpo. Como les indicaba al principio, la familia ya se encuentra en este lugar, lo ha identificado como Ángel López, sin embargo, pues debido a la situación ellos no han querido dar más detalles. Según una de las personas familiares de la víctima, señala que él trabajaba en una clínica dental de la zona 18, por lo que él se encontraba en este lugar porque estaba suspendido debido a la situación, por lo que los centros comerciales están cerrados por la COVID-19. Sin embargo, pues él venía a hacerle visita a su mamá y se da en este lugar el ataque. Hasta el momento ya la Policía Nacional Civil se encuentra resguardando el área, ya se ha hecho un cierre perimetral, esto no ha bloqueado el paso de vehículos derivados que el cuerpo de Ángel López se encuentra en las gradas que descienden hacia el asentamiento de la colonia Los Ángeles en la zona 6 capitalina. Ya ha sido identificado, los familiares se encuentran en el lugar y es así como están a la espera del arribo del Ministerio Público. Con esa información, regreso a estudios.